hola que tal amigos bienvenidos a otro vídeo más nosotros seguimos repartiendo ropitas aquí para los niños hoy nos encontramos aquí en una aldea que hubiera dicho lugar de chuchuca estamos en chuchuca estamos entregando ropas a los niños es la primera vez que venimos aquí los niños están muy asustados pero ahorita se van a poner felices y es la primera vez que conocemos a los niños de aquí nosotros visitamos lugares lejanos porque sabemos que en estos lugares nadie ha venido a regalarles ropita o algo verdad son este niños que nunca han recibido un regalito aquí están las muchachas buscamos las ropitas las ropitas de recién nacido aquí la señora tiene su bebé lo vamos a dejar y aquí tenemos también camisitas playeritas de chiquititos para quien sería eso para para el bebé ah para el bebé también para el bebé una frazadita ya que pues cuando uno tiene su bebé pues necesita mucha ropita así es la jine ya le voy a dejar la bolsita ya que esto ya lo tenemos desde hace días de María y Carlos sí lo que pasa que no lo hemos entregado porque casi no encontramos recién nacidos muchos pero pero lo tenemos ahí la ropa no se arruina ahí lo tenemos este cuando los encontramos y les dejamos así como este este día encontramos aquí a la señora que tiene su bebé aquí le dejamos una bolsita para que lo utilice calcetines chiquititos nosotros vamos entregando conforme vemos que lo necesiten verdad y que de verdad lo necesitan pero le vamos a dejar bastante porque eso es lo que bueno y aquí le vamos a dejar igual déjole a mi aquí al al otro bebé al bebé mi papá está asustado ahí está no quiero llamar acá escuchamos a a la señora acá dejamos varias camisitas para el bebé para el bebé para el bebé María y Carlos sí ahí tiene los nombres ahí tienen los nombres Kukbich 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 muchísimas gracias dice aquí ¿qué bich? Olivia aquí doña Olivia dice que muchísimas gracias María y Carlos y lo demás son ropitas que vienen de parte de María de León verdad? sí así es tenemos algunos para el bebé también allá está otro niñito aquí tiene miedo aquí le vamos a dejar unos juguetes también ah está bien para que no se pongan a llorar ¿y papá? él no llora es valiente es valiente barritos son los que venían en la caja de Verónica Verónica ¿dónde está el otro bebé? mira el ciudadano muy asustado sí dice la mamá que piensa que vacunas usamos nosotros por eso ahí está pues así está así está qué asustos le dejaste las playeras para el niño para los otros niños no hay algo ah no para él no hay bastante deja con playeras no mamá para los muchachitos no hay algo ahora para los grandecitos para los muchachitos juguetes sí juguetes un pantalón para terminar sí pero pues sólo estaba viendo ahí ¿sí? ah guap estos carretitos sí 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 los sótos sí sí Es que el carro vino lleno ahora, no pudimos traer todos los juguetes. Viene, como podemos ver aquí, como venimos hoy, y ya bajamos algunos también. Poco a poco estamos entregando. Bueno, ahí está. Entonces ahorita vamos a buscar ropita para los grandecitos y las niñas. Muy bien. Entonces aquí hay playeras, hay playeras que cojo. Entonces yo cojo una pantalón. Acá estamos haciendo entrega de la ropita de los niños. Aquí ya hicimos entrega del muchachito. Dale, ¿le hiciste entrega, Elvira? Sí, ya. Ahí tiene el señor. Ah, sí, qué bueno. ¿Están felices, niños? Sí. Sí, están felices. Qué bueno. Muchas gracias. Se dice aquí. La nena le quiere. ¿Cómo se llama? Es que ve? Wilson. Ah, sí, Wilson. Se me aclara su nombre. Está en la escuela. ¿Qué gran? Un tercero. ¿Tercera? Un segundo. Ah, segundo. Ojalá que no quise. Qué bueno que están estudiando. Eso es lo bueno, verdad, que les den educación porque es lo más importante. Sí. Aquí está la nena también probablemente. Ese que le gusta la camiseta. Camiseta. Qué bueno. ¿Ese es como que le queda a ella? ¿Tiene nena? Todo lo que le va quedando y lo que les va gustando pues déjecilos ahí. Porque aquí estamos en estos lugares regalando lo que necesitan. Así como dije al principio a ellos, nadie les dice que nadie les ha regalado algo. Porque están muy retirados. Sí, están muy retirados. Nosotros tuvimos que bajar aquí a este lugarcito. Es una bajadota donde estamos ahorita. ¿Entendó? Es la cara. Ahí está, ahí qué bonito. Sí, ahí está, ¿eh? Es solo ponerle su camara aquí. Su botoncito. ¡Ah, chungol! ¡Tan chulo! ¡Ah, chungol! ¿Qué chungol! ¡Tiene un conejito! ¡Ah, chungol! ¡Ah, chungol! ¡Ah, chungol! Ahí está ahí. ¡Ah, chungol! Este le queda a ella. Eso es lo que nos gusta, que todo lo que nosotros estamos sacando de ellos les está gustando. Están poniendo muy felices. Sí, están muy felices. Es un búho, ¿viste? ¡Qué bonito! Esos son de jóvenes que te ponen aquí en la bolsa. Mira qué bonito eso también. Sí. Ella todo lo quiere. Es lo que nos gusta, que todo lo que traemos les gusta. Para ella, miro yo. Vamos a buscar uno. Vamos a buscar a ella, ve. Sí, lo que va. Me encontraste la caballera de las caballeras de las caballeras de las caballeras. ¿Quién quiere? ¿Quién es Martíos? Sí. Está ñape. Martíos. Está muy agradecido. Gracias. ¿Quién quiere su faldita? Yo. De todo, quieren ellos. Está bonito para la más grande. Tengo un vestido. No, para la más pequeñita. La más pequeñita, sí, le va a quedar aquí. Esa le queda a la más pequeña caballera. Esa le queda a la más pequeña caballera. Esa es para la niña. Ah, esta para ahí. ¿Encontraste playeros por ahí? Sí, sí. Sí, encontré más los. Porque aquí hay. ¿Hay ahí? Bájalo por si encontramos más playeros. Sí, sí. 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 Bueno, pues, amigos, todo lo que estamos entregando ahorita viene de parte de María del León. Ella envió dos cajas, ¿verdad? Pues tenemos aquí todas estas ropitas, las estamos entregando. Ya entregamos una parte por allá por San Isidro. Y ahorita estamos entregando aquí. Así es. Yo chile. Aquí, ¿qué? Los playeras. Los libros. Los libros. Los libros. En este lugar donde estamos ahorita no hay muchas casas. No hay muchas viviendas. Solo hay dos. ¿Cuántas familias hay aquí? Son dos o tres familias nomás. Dos familias, sí. ¿Qué familia? Aparte, dos familias. Aparte y el niñito aparte se viene solito. Son tres familias. Sí. Los que tenemos aquí. Son las únicas casas que hay aquí en este lugar. ¿Qué pasó? Estaba regando. Regando. Regando las plantas. Regando mucho polvo. Y agarró confianza. Ahora sí está sonriendo. Estaba llorando. Hace rato sí estaba. Que vámonos, que vámonos. Pues, pasen los pequeños. Me andaban antes. ¿Cómo estás? Estaba llorando. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿No eres? Estaba llorando. Estaba llorando. Como para. Ahora sí está feliz, ¿verdad que sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Te echamos la hiera? ¿Cómo va? Está feliz el niñito, está cantando ya, Cristian. Ah, sí, aquel rato estaba. Llorando y llorando. Llorando y llorando. ¿Qué? ¿Ve? No. ¿Ve? 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 Le gustó el color, pero... Pero es una licra. Aquí, pero son muy grandes. Son grandes. Dice que tiene aquí el muchachito... ¿Qué había? Walter. Dice que tiene un hermano mayor que quiere llevarle algo. O te llévaselo por si le quiere. O si no le quiere, pues cuando creas que él lo va a usar. La ropita que estamos entregando viene de parte de María. De las cajas de María... María de León. Sí. Sí, todo lo que traemos ahorita, la mayoría son de María de León. Solo algunos que son de otras cajitas que tenemos ahí, pero... La mayoría que estamos entregando es de María de León. Bueno, vamos a estar siguiendo entregando. Ya ahorita, al final, les vamos a mostrar cómo... Cómo... Qué es lo que le dejamos a cada uno, ¿verdad? Sí. Sí. Y también vamos... Tenemos aquí también esto para que... Yo creo que en el siguiente video más le vamos a estar entregando. Para que sea suceso. Bueno, amigos, pues aquí ya... Encontramos más ropitas para los niños y las niñas. Y aquí... Mira... Aquí... Yo encontré aquí unas ropitas para los niños. Aquí les voy a hacer entrega. Esto le gustó a Wilson, dice. Wilson. Bien bonito. Wilson que te llamaste. Sí. Eso, qué bonito, miren. En estos lugares hace mucho frío. Entonces, esto es muy bueno para ellos. Aquí para... ¿Qué veo? Walter. Ah, Walter. Una chumpa bien bonita. Bueno, pues esto lo mandó María de León, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, María. Por todo esto. Mira cómo... Le quedaron los niños bien bonitos. Mira qué bonita. Sí. Hasta yo me emocioné. Está contento. Sí. Hasta yo me emociono también. María de León, se llama la señora que mandó la ropa. Sí. Ellos están muy felices. Sí. Bueno, entonces aquí va a ser entrega también algo para la señora. Sí. Aquí voy a hacer entrega. Suéter y unas playeras y un zupante a la señora. Sí. María de León. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí para los niños. Ah, para las chiquititas. Para las niñas, dice que... Todo esto, ya que si le queda grande va a crecer, dice. Para las hermanas. Sí. Sí, porque ellos aceptan todo, ¿verdad? Les gusta. Sí, también. Quieren para la mamá, solo que ella no pudo venir. Ah, no pudo. Está enferma. Sí, está enferma. Le dejamos dos para su mamá. Sí, está bien. No hay chiquititas aquí. Sí, dejamos para el bebé. Ah, para la bebé. Sí. 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 Es que tienen una hermanita recién nacida, dice entonces. Así le vamos a dejar las roquitas también, gracias a María de León. Sí. 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 A la derecha. Y si la nena las está ayudando. Si. Está contenta. Creo que es su hermanita. Uchama. Uchama. Eso me queda. Quiero agarrarles. Mamá. Este es como un short. Este sí le queda. Ahí está el vestidito. Un vestidito que hermosura, mire. Para una bebé. Qué bonitos, no? Dejaste el vestido, ve la chica. Uchama. Eso ya para como... Para ellas. Para ella, mira. Para ella, ve. Un vestido. Un vestido. Un vestido. Un vestido. Un vestido. Ahí está. Bueno, pues esto es lo que... Le vamos a mandar aquí a la mamá. De las niñas. Ya que ya nos estaban comentando. Dice que... Tiene un hermanito. Que tiene todavía menos de un mes. Y como tenemos ropito también, le vamos a dar. Para que sorprendan ahorita a la mamá cuando llegue. Un vestido. Que bien. ¿Cómo estás? Mami. Está muy grandecita. Como para él, no? Sí. Para ellos, ve. Para ellos, ve. Lili que lloraba. Tengo que abrir pero la otra... Ahí están. Ah, sí. Ahí está, agarrame, agarrate, no está el par, aquí está el par, aquí está el par, cuando crezca, cuando crezca el nivel, aquí está el par chiquitito, ahí está, bueno, entonces nosotros nos vamos despidiendo aquí con este video, ahorita vamos a hacer otro video, les vamos a dejar algo más a los niños, así es, a los niños y a las niñas, si encontramos, pues, todo lo que encontremos les vamos dejando aquí, es donde más se necesitan, es por eso les estamos dejando bastante, verdad, si, así es, porque no podemos venir de vez en cuando, porque está lejos de donde andamos, aquí como pueden ver, allá de fondo está el cerro, ¿cómo se llama? Cerro del Mondo le dicen, verdad, si es, allá en Zacualpa se mira casi así también, imagínate ahorita estamos atrás de eso, entonces ya se imaginarán la distancia donde andamos, bueno, entonces sería todo, nos vemos en el siguiente video, adiós.